El pájaro. El 10 de junio de 1995, 10 kilos de dinamita explotaron en la plaza de San Antonio cobrando la vida de 28 personas, dejando más de 200 heridos y destruyendo parcialmente la obra El pájaro, de Fernando Botero. Después de la tragedia, se instaló una nueva obra en el lugar, dejando a su lado las ruinas de la antigua, como según dijo Botero, un monumento a la imbecilidad.